El profesor y yo encerramos a Wonder Woman bajo tres metros de acero. Peleaste con valor. Pero la batalla terminó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor, es una locura. Tal vez podamos controlarlo, pero... Tienes razón. No hay otra opción. ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¿Lanzarás una bomba nuclear? ¡Es la única forma! ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¡Ustedes también! ¿O tendrán algo mucho peor que una quemadura? ¿Volarías Metropolis en lugar de dejar ir a Superman? ¡Sarmar a la tierra! ¡Foirstorm! ¡Desiste! ¿Tú quién eres? ¡La prima sobreprotectora de Superman! Guardas muchos secretos, pero no soportas que te oculten algo. ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac, Bruce. Tienes razón, Dayana. No puedo. ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora. ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado. Salvar el mundo es suficiente por ahora. Jamás voy a volver a esa celda. Hablaremos sobre eso después. Ahora el mundo nos necesita. ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes. Kal-El está libre. Pero más importante, no es el último kriptoniano. Hay otra refugiada. ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó. Kal-El está debilitado. Pero recuerda, los kriptonianos me pertenecen. Gracias a la exploración de Flash, tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac. Están atacando las ciudades principales de cada continente. Hay vetas en las afueras de cada ciudad. Se abren paso hacia el centro desde los suburbios. Déjanos solos. Escucha, Batman. Sobre la prisión. Nosotros... Eso fue imprudente. No repitas esas tonterías. Compénsalo terminando otra misión con discreción. Tenemos que evacuar estas ciudades antes de atacar la flota. Pero tenemos que restaurar las comunicaciones. Primero, Cyborg reparará al hermano Ojo. No soy soporte técnico de Batman. Ese no es el problema, Victor. Kara vio en persona cómo Brainiac destruyó kripton. Dice que tenemos menos de 48 horas antes de que haga lo mismo con la Tierra. Sin buena coordinación, perderemos tiempo valioso. Y eso significa reparar al hermano Ojo. Gatúbela y Harley te acompañarán. Necesitarás de su ayuda para entrar a la Baticueva. Dame las coordenadas. Abriré un portal y usaré un tubo boom. No puedes. Aplique ingeniería inversa a la tecnología del cerebro de tu armadura. Si intentas teletransportarte a la Baticueva, en lugar de boom, será plaf. ¿Y cómo entraremos? El subterráneo antiguo. Hay un túnel de entrada debajo de Arkham. ¿Los llevaré al asilo Arkham? Prometo que no será raro ni nada. Necesito unas horas en el solario de la Fortaleza de la Soledad. Asumiendo que no la destrozaste. Aún no. Damien, Adam, acompáñenme. ¿Y el resto de nosotros? No nos quedaremos sentados. Planeamos nuestro ataque. Cuando hermano Ojo esté en línea, nos moveremos. Recuerden, allá afuera ya no hay un régimen. Ya no más. Así que no vamos a matar. Vamos. Acompáñame. ¿Por qué lo guardaste? ¿Qué cosa? Olvidé que estaba ahí. Hola, soy Superman. Y me da mucho gusto que estén de visita en el Salón de la Justicia. Vengo a este lugar todos los días para reunirme con mis mejores amigos. La Liga de la Justicia. Y como están aquí, eso los convierte en mis amigos. La Mujer Maravilla pensó que sería una buena idea abrir nuestras puertas y presentarnos. Primero que nada, yo no nací en Metrópolis. Ni siquiera nací en la Tierra. Cuando era más pequeño que ustedes, mi mundo estaba muriendo. Así que mis papás me enviaron a un hermoso y lejano planeta azul. Fui creado por muy buenas personas, aunque venía de otro mundo. Aunque yo era diferente. Yo amo este mundo, amigos. Sí, incluso Batman. Hagamos todos una promesa. Siempre tratar de ayudar. Siempre hay que dar una oportunidad, sin importar quién sea o de dónde venga. Y siempre nos cuidaremos entre nosotros. Mi nombre es Bruce Wayne, ciudadano de Gótica. A muy temprana edad, perdí a mis padres a manos del peor enemigo de la ciudad, el crimen. Desde aquel día, prometí que dedicaría mi vida a detener a quienes atacaran, el corazón y el alma de Gótica. Me convertí en un símbolo. Algo que infunde terror en el mal. Me convertí en venganza. Me convertí en la noche. Me convertí en Batman. Claro que tuve que recurrir a algo más que mi ingenio. Tuve que esforzarme, entrenar cada día para enfrentarme al crimen. Tuve que diseñar herramientas de alta tecnología. De los vehículos más avanzados que hayan visto jamás. Antes tenía aliados, pero pensé que tenía que alejarlos para protegerlos. Ahora en la Liga de la Justicia, valoro tener compañeros. Porque un equipo es más fuerte que un individuo. ¿Qué tal? Soy la Mujer Maravilla. Pero pueden llamarme por mi nombre real. Diana. Nací en Themyskira. Una isla secreta donde viven las Amazonas. De niña, siempre pensaba que yo permanecería en Themyskira con todas mis hermanas Amazonas. Hasta que conocí un secreto increíble. ¿Quisieran escucharlo? Descubrí que yo era hija de Zeus, el gobernante de los dioses. Del lado paterno de mi familia, recibí la fuerza para portar los guanteletes impenetrables. Mi espada. Y lo más importante, mi lazo mágico que obliga a cualquiera a decir la verdad. ¿Cómo podía permanecer en Themyskira con todos estos dones? Cuando supe que su mundo seguía en guerra, que era un mundo desigual, supe que era mi deber ayudar. A pesar de la preocupación de mi madre, decidí ayudar a la humanidad. Como una guerrera de la paz. Una protectora. Extraño mi hogar. Pero hice nuevos amigos, como la Liga de la Justicia. No hay nada que no haríamos el uno por el otro. Y junto con ellos, no hay nada que nos detenga para lograr un mundo mejor.